Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Calibre 50 busca el reemplazo de Edén Muñoz Luego de que se diera a conocer la noticia de que Edén Muñoz dejaba la agrupación de Calibre 50 para empezar su nueva etapa como solista de la mano de Lizzo's Music sus ex compañeros por medio de un video a través de la red social de la agrupación lanzaron la convocatoria para buscar a su nuevo vocalista y de esta manera seguir estando en el gusto del público Preves, ¿cómo están? Nosotros somos Calibre 50 y les tenemos una excelente noticia Les platico que oficialmente se abre la convocatoria para todas las personas que buscan una oportunidad en la música Si sabes cantar y tocar algún instrumento es muy importante que participes en esta dinámica Así es señores, envíen sus videos interpretando la canción contigo y el correo de Juanito al correo electrónico YoSoyCalibre50.com Únete a nosotros para seguir escribiendo esta bonita historia de éxitos Y recuerda que muy pronto tú también puedes decir ¡Yo soy Calibre 50! Informó Edgar Rayo Villalbazo Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un...